Muy pronto el ave más rara de la tierra llega a los cines. ¡Hola amigos! ¿Se acuerdan de mí? ¡Fuera de mi jardín! ¡Tonto! Y causará mucha diversión. ¡Qué les paleten unas cuantas patadas! ¿Qué es esa cosa? Así se hacen las cosas a mi manera. Pájaro Loco. Próximamente solo en cines. ¡Gracias!